¡Voy! 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 Soy yo, consciente de mi existente Grito y no paro, que todo se siente Soy nuestro hermano difusivo, un rellocente Todo pasa, todo queda, no se vacío, se olvida ¡Voy! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias a ver! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, che! ¡El ascensor! ¡Ya, ya, 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 ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.